¡Suscríbete! 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 es de mi generación, yo la conozco perfecto güey, desde niñita ya era así medio lideresa, pero el chavo hoy de 40 años, ¿qué se sentirá tener? porque por ejemplo un vato de mi edad con una señora como el Bester Gordillo pues ahí nos vamos dando entre arruga y arruga entre telaraña y telaraña pero el vato está bien chavo tiene 40 años y creo que dicen que en la cárcel ella le dijo, licenciado es que yo estoy muy enamorado de usted y el vato le decía, señora pero pues usted es mucho mayor que yo, dijo pues nomás 80 millones de dólares más grande y ya se le hizo tan grande yo imagino que en la boda vieron el video, todo el mundo vimos el video donde ella bailaba acá feliz de amadre, cosa que entre paréntesis para seguirla madreando yo la felicito que haya hecho eso y que le valga madre lo que la gente diga y que los pendejos como yo nos burlemos de ella que le valga madre, y ella bailando con su novio y ya no vieron el video completo porque yo tuve la suerte de que alguien de mi generación también, que fue ahí jajaja que chingados de mi generación fue a la boda y me mandó un video donde estaba aventando el ramo escena chingona está ella a la una a las dos y todas las amiguitas de ella atrás en el andador acá, acá chingoncísimo y a la hora que le va a quitar la liga a este vato pues oye pliegues y pliegues y pliegues y nunca le encontró ni madre pero yo no, no, no pelo no porque hasta eso, hasta eso pero yo me yo imagino la noche de bodas ella toda cachonda saliendo del baño con su liguero agarrado del pañal así chingón y este vato tomándola por la espalda y dándole besitos aquí en el cuello y tratando de agarrarle los senos y agarrándole las rodillas y la chinga y después de que a la hora a la hora del besuqueo total a la hora de que la va a preparar sacando de por ahí un no sé güey una vasija prehispánica y restos de no sé una caca de dinosaurio petrificada no sé mil cosas yo me imagino que debió de estar la noche de bodas chingoncísima y a mí la verdad esa pareja me hizo recuperar la fe en el amor y dije tengo que volver al programa porque yo estaba muy desilusionado ya del amor y dije no tenemos que volver y esta noche señoras y señores que nos están viendo los 25 personas que nos están viendo mi familia y la familia de mi esposa que nos ven esta noche tenemos invitadasos de lujo e invitados de lujo lo único malo es que yo había pedido un co-conductor la noche de hoy y pues me dijeron que no había que no había presupuesto para el conductor yo quería que viniera Shireman que viniera Pipirín que viniera Marisol Nelly Medina Nelly Medina oye hubiera sido un lujo Nelly Medina vino Nelly Medina de conductora no me digas algo parecido ¿quién vino? ¿quién? por favor ya que salga la conductora hombre tú eres ¿cómo me pueden decir? ¿cómo me pueden decir? dame un monitor porque no escucho otra vez porque me apendejé ¿se apendejaste? otra vez otra vez no, pero ¿cómo me dicen que se parecen a Nelly Medina esta cosa? hombre por favor ya llegué señor no güey no más sobró ay sáquenmela para toser ¿qué onda? eso es atascado cabrón eso es atascado ¿cómo saquenla para toser? recibanme con una sonrisa señora ¿a poco no me extrañó? producción ya habíamos quedado que el señor yo ya no lo soporto hombre que no me cae bien ya habíamos dicho que Nelly Medina iba a estar o iba a estar Chayro hermano o alguien es que si van a venir pero los tuve que cancelar ¿tú los cancelaste? no me digas ya venían para acá le dije no, no, no cancela el Uber cancela el Uber no te ocupamos mira no creo que Chayro hermano Nelly o Pepirín tengan necesidad de un Uber ellos traen un pinche Carras último modelo chingoncísimo es que les da por tirar barra y dicen no, ahora me voy por eso pero digo ¿por qué producción Valero el señor ya habíamos quedado que no que íbamos a tener conductores bien de lujo gente decente gente que apoyara a los invitados que los dejara hablar ¿por qué cree que me vienen en guayaba? la guayabera no lleva corbata para tu información estamos imponiendo moda señor hijo de la chinga y cuando vaya a Yucatán ahora todos con corbata y guayabera porque te ven a ti pues claro no, lo que es ser un líder de opinión lo que es ser un pinche el vuester gordillo que va de Monterrey pues es para que se ponga el tijera porque mire usted tiene que juntarse con gente joven 26 años tengo yo señor traigo leche hasta para que almuerce el gato me sacas de onda me sacas mucho de onda con esas afirmaciones hablando de eso fíjese lo extrañé y yo dije entró una duda a mi cabeza este ¿no quiere sentarse para porque la práctica es larga? me estás salvureando no señor yo sería incapaz yo sería incapaz es una falta de respeto que me albureza mi cabrón señor usted es el máster no por eso en este tramo a mí me caga este tramo usted pásale para acá para sentarnos y te voy a decir una cosa mi querido Kevin Contreras ay ese soy yo yo creo que cuando platicamos la producción y yo de un co-conductor simpático buena onda dije ya alguien que ya nos acelere tanto del ambiente sí del ambiente me dijeron ya tenemos alguien que la está rompiendo en redes sociales con una versión nueva de el palomito y yo pensé dije pues mira a Ramón Ayala o no sé a los viejos de Linares a los viejones de Linares pero no resulta que eres tú yo soy el encargado de descomponer esa canción señor todas estamos imponiendo moda desde la guayabera hasta el currucucucú que es la chingada madre fíjate que saliendo de aquí deberíamos hacer el currucucucú Rogelio Ramos y yo no no que diga la gente yo no 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 la gente no puede decir que yo haga el currucucucú porque yo ni me lo sé ni traigo melena lo ensayamos me sobran un chingo de kilos un chingo de años y un chingo de dignidad no no pero usted nada más va a decir currucucú ah y tú hace tus demás claro una palomita blanca de piquito colorado ayer yo la vi llorando en las cubres de un guayabo ella te atragó la guayabera currucucú 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 ¿de dónde te salió esa pinche pendejada? no mames falta al final le he cantado el palomito currucú currucucú currucú parece que te la están atorando pero cabrón es que me entró el palomito hombre pero el palomote te entró tenemos invitadasos de lujo esta noche Kevin en serio de verdad estoy muy contento muy 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 contento felices y contentos sí felices y contentos porque tengo el honor el placer de que por segunda ocasión nos apadrina el programa un buen amigo que además de que es un excelente amigo creo que ahorita es de los comediantes que más la está rompiendo cabroncísimo en redes sociales y en sus shows no sé si lo que acaba de hacer aquí dando vuelta en todos los bares de comedia de Monterrey con un sold out sea un récord o no no lo sé ahorita hay que investigar eso pero de verdad este chavo la está pegando muy cabrón y es un placer un honor esta noche recibir aquí a Marco Polo muchísimas gracias Marco Polo por estar aquí déjenme pongo de pie mi querido amigo por esta admiración que le tengo chingado salude al señor con todo el respeto que merece un comediante como el señor un actor ¿cómo estás? chingón gracias buenas noches buenas noches es tu programa compadre es tu programa no por favor maestro hombre muchas gracias maestro maestro de maestros ¿dónde me pongo? acá mira aquí aquí ok ok es la costumbre de estar poniendo la fui yo fui yo ¿fuiste tú? sí yo fui el qué gusto maestro oye no qué barbaridad de veras que te he visto un crecimiento cabroncísimo en redes y en el show y todo el mundo habla de ti ya sí bien o mal bien mi hermano que te fue a ver en el show que presentaste un saludo sí un saludo al hermano que estuvo por ahí primero me había dicho que yo lo he subido luego me mandó la chingada por Zagar fíjate nomás yo dije vamos de mal en peor pinchurriento sí por el pinchurriento pero ahora ya me dijo no me mandó un video güey un este y un un mensaje sí cuando estuve viendo que excelente que tres horas que Juanita la caballona que el senador y que dar los millones y la chingada y pues yo así ah sí pues qué bueno es como clásica señora qué bueno que te gustó qué bueno que tiene salud pues a ver sí cuando estés enfermo te va a ver él así como yo lo vamos a ver sin problema no maestro no se encele usted estuvimos un muy buen show muy chingón muy buen show y la gente de ahí del bar está pero contigo que ya te quieren llevar otra vez ojalá que sea pronto sí quieren que volvamos a Torreón la verdad es que el ambiente se puso muy bien no nos podemos quejar el ambiente estuvo increíble la gente se la pasó de lujo y fue un reto porque yo sabes que traigo un show que es el del gobernator que es de Nuevo León a veces es un show muy local aquí en Monterrey como funciona y haberlo hecho funcionar en otra parte como cuando fuimos a Guadalajara o a Mérida o a aquí en Torreón fue de los que más se divirtieron la gente o sea estuvo muy bien la neta muchas gracias a la gente de Torreón que estuvo por allá en el show esperamos volver pronto a los que traen a los shows también muy contentos algo que le quiero a usted preguntar Kevin por favor a ver que se nos aprende pues señor yo sigo la carrera de Marco Polo desde sus inicios y no le ha aprendido usted nada nada más lo he seguido nada más lo he seguido no lo he viboreado sígalo pero no lo siga nomás a los pendejos sígalo y apréndale pues es que a veces uno no puede hacer todo a la vez no hay capacidad no 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 es despacito ahorita voy a empezar a preguntarle para ir aprendiendo muy bien qué va a saber usted no 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 o sea qué va a saber usted de mí de lo que yo pienso vamos porque ay 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 entonces que oye sabes aparte de lo admirable que ha sido la carrera de ahora de unos años para acá porque la gente puede decir oye la carrera es nueva cuántos años tienes tú en esto del medio artístico 17 años entonces y es callada tímida inocente tiene la mirada señor para que vea para que se ponga el dinero no es que ya no tiene nada que aprender vamos su inocencia vamos su vamos su inocencia oye pero la verdad es que la gente dice oye este chavo que el nuevo no nuevo madre tienes una trayectoria ya de muchos años que te respalda es nuevo o sea la gente lo va conociendo el trabajo y está chido ir juntando público nuevo también sí sí pero oye este chavo de Monterrey el que hace el senador que es nuevo no no es nuevo el señor tiene una carrera actoral ya de muchos años ya ya digo estoy hablando de nuevo no estás haciendo caras de nuevo en el ambiente cabrón ah en el ambiente no vamos a hacer eso ni me importa pero si eres nuevo en lo demás son muy nuevos no me digas ay falta de confianza compadre no mejor así así fíjate lo más que te venías estrenando con esta chingadera no 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 prudencia ante todo se trunca sí aparte te salas te salas como la carrera trunca perdón perdón no no es su programa señor porque luego la gente piensa que es mío qué chingados piensa que es tuyo cabrón pregunte usted pregunte usted entre broma y broma entre broma y broma eh qué están tomando ahí este yo estoy tomando café y como este no es mi programa a mí nunca me da nada nada más de agua así sí échale oye aguas eso oye marco ese lo pones así marco y no se te riman las moscas está jodidón aquí está jodidón aquí está jodido el pedo no hay no hay un nada algo más algo más ocupa una copa adultos wey no se puede o no es que nos dijera que venía Juanita la caballona ahorita con el otro invitado nos vamos a poner sí no el otro invitado está muy cabrón muy sí ay no güerito pito rosa mira lo que trae en la mano mira lo que trae en la mano pero tú le has visto el pito al señor no no lo has visto lo has probado lo probó con los ojos cerrados se nos fue la luz oye marco déjame platicarte algo yo creo que el personaje del senador aunque sea gobernatoria gobernatoria ahora aunque sea local de Nuevo León la gente lo conoce porque pues digo Samuel en campaña fue muy conocido sí 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 en todo el país y además creo sin temor a equivocarme que tú influiste un chingo en que más gente lo conociera en campaña cosa que le benefició pues sí fue es inevitable o sea fue parte de poner en el mapa los personajes que estábamos haciendo en la comedia en los videos y todo específicamente yo porque era ese personaje mis compañeros actores hicieron un gran trabajo todos los que estuvieron en la producción estaba tallando un chingo para abrir el agua me lleva la chingada señor échenme la mano necesito un hombre por favor ay perro llegaron los puros pedazos gracias te agradezco ahora sí sabes que me hubiera gustado un chingo güey que se quedara este cabrón allí y que nuestro próximo invitado estuviera aquí estaría estaría pero yo qué culpa tengo no sí tienes todas las cosas yo vine chido yo vine chido regrésate pues porque si el señor no tiene la culpa no luego sí lo hace mejor a veces anda bien desocupado el otro invitado y no quisiera yo quedarme sin hacer algo los miércoles no pues sí oye te digo tú estás haciendo este personaje que a nivel nacional creo que le diste tú mucha oportunidad de ser conocido tanto tú como su señora que es una chingona en redes sociales sí 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 y el problema que hubo en aquel tiempo yo me acuerdo perfecto que el día del inicio de la segunda temporada cuando invitamos al señor te estoy viendo cabrón estoy viendo ahí en el monitor estoy viendo que se vea bien señor yo siempre me veo bien pendejito era 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 entonces este no te dije oye hacemos lo del lo del personaje me dijiste no porque hubo un pedo legal traigo desmadre sí justo el día del desmadre hablé contigo y bien temprano y ya nos puedes platicar como estuvo o no no pues como la gente sabe o sea hubo un acto penal sobre lo que estábamos haciendo y tuvimos que hacer lo que nos pidieron que hiciéramos para poder seguir trabajando digo si fue un proceso medio fuerte el problema es que la candidata se sintió ofendida pero no por ser personificada sino por ella lo decía como violencia de género por el contenido pero donde estaba la violencia de género pues era parte del mensaje que se estaba transmitiendo tal vez en el video así es como yo agarré el tema lo que estuvo extraño fue que yo todo el contenido que saco en videos es del contenido que ya está en redes sociales yo la neta no me pongo a investigar nada de quién le debe a quién quién hizo qué qué pasó si hay algo que está viral en redes sociales de eso se hace una parodia ya vi wey ya hiciste la parodia en chinga de la detención porque está en redes sociales del ex gobernador porque nos interesa ver ciertos puntos de vista de lo que está pasando y de lo que está vigente entonces de todo lo que estaba pasando ya en redes nada más lo transformamos a comedia y eso fue prácticamente lo que pasó sin ninguna intención de otra cosa más que de divertir con las situaciones no era tanto el programa de la personificada a un chingo no era no era la onda cállese cabrón no era la onda contra ella era más bien contra Samuel digo no contra no contra más bien el personaje principal lo que pasa es que tú sabes que yo vengo de teatro ahorita no 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 yo pues yo voy a saber de dónde viene chécale a ver si no le dio un emboli al señor no 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 deje la paleta aquí si de repente siente que no no señor no 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 nos vamos virales nos vamos virales déjame algo para acá déjame algo para acá no 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 señor no 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 está bien todo bien el tema era que yo yo tenía un personaje y la forma de darle más vida al personaje o de ponerlo en confrontación a un candidato como era el personaje era poner a los otros candidatos entonces era ponerle antagonistas al protagonista me explico por eso salieron los demás personajes pero era parte de un mame como se dice o sea era parte de hacer broma con lo que estaba pasando y crearle antagonistas al protagonista era lo divertido si lo entendiste exacto señor es que para lo que dice marco se ocupa la pinche prepa no bueno mínimo secundaria para entenderle al señor porque está de la chingada ya pasa en el que sigue porque ese si me entiende chingado no pero necesitamos gente letrada gente de disciplina de contexto oye allá toda la gente que chingados dijo este cara verijéamela más despacio buscando en google a ver qué chica una disculpa una disculpa bueno tenemos tenemos otro invitado venga de ahí que vamos a para mí es un placer tener esta noche a uno de los íconos de la televisión regia así es señor hijo de dos íconos también de dos leyendas de la televisión sí señor y en el caso de su señora madre una actriz a nivel nacional e internacional don fernando lozano hombre es un placer estar aquí que haya acertado la invitación el que hoy por hoy es el soltero más codiciado del norte ay pues sabes que te quiero yo lo sé que gustazo nos sentamos no 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 esper ven por eso no le entienden a lo que digo yo después yo no fui señor él me agarró la mano se lo juro Kevin hazte para allá se me va a secar la mano mi bebida por favor te lo humedezco yo con algo sácate para la chica ah le podemos pedir cosas al sí el chirigüillo es co-conductor para eso está aquí él sí para eso está uno igual ocupas que va y hable con no 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 uno igual ok ocupo uno igual uno igual para el señor es que quiere uno igual no 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 uno nuevo uno nuevo ah ok 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 pero no platiquen así cosas muy chidas no sabía nada me voy a tardar ándale pues salte ya sí le echaste sí pero no sabía nada sí he estado tosiendo no huelo bien ah cabrón está bien va a ser uno de los pocos casos que haya y ahora ya es ya es bien enero me tocó sí enero me tocó y ya te había tocado antes no no fue la primera tú nunca te enfermaste de covid pero hace mucho al principio yo también el 2020 en marzo el 2020 en marzo estrenaste tú sí güey sí no en abril es un tubo de ensayo güey no mames oye qué es eso güey es para andar vuelta y vuelta señor ese es donde tenía donde tenías puesto el condón que querías ahí puso un condón hace rato este güey así porque no sabía cómo ponérselo al novio dijo déjame practicar y lo lavaste porque le hiciste así no ya quedó desinfectado así le hizo el atascado este chinga te traigo uno chiquito no echador saludita padrino saludita aquí se llaman bien ¿por qué padrino? ¿por qué padrino? ah porque hace saber que se dicen los que no señor no no nada que ver güey no 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 conozco a Marco desde hace muchos años y tuve el honor de que fui el padrino junto con mi madre el paz descanse de la primera develación de placa que tuvo de una obra que se llamaba no me toquen eso tócala de nuevo tócala de nuevo que era buenísima la obra con Arturo con Arturo Manso con Arturo Manso que también es un excelente comediante también fueron fueron pareja sí como no hicimos mucho de trabajo claro ya decía yo de trabajo güey ah ok ok o sea se cobraban yo también se cobraban uno al otro todo maestro saludos Arturo saludos Arturo cuánto tiempo tienes de conocer máster a esta cosa tengo la desgracia tengo la fortuna de conocerlo hace pues que será dos años dos años y cuánto te falta es una ventaja porque dónde le ves tú la ventaja porque para mí es desventaja total yo lo conocí cuando tenía como seis años a este güey y por qué no aprovechaste para no sé güey hacer algo y que lo metieron a la cárcel aquí está la foto ahí está la foto y hay foto dijo el chavo hay una fotografía aquí no sé en cuál de las cámaras se puede ver al de zoom no pero señor déjelo pongo el modo avión esa es una fotografía no cuco el modo avión para que para que no se vean las notificaciones es que de repente mandan pitos pues con quien nadie manda nada que no se pide esta obra fue qué año fue Kevin fue en el 2009 2009 imagínate tanto tiempo de conocerlo pero qué obra es esa Peter Pato Peter Pato porque era Pato Zambrano en vez de Peter Pan fue antes se me hace porque yo en el 2009 hice Peter Pan de verdad con Roger González ya salió bien entonces 2004 una cosa así esa fue en el Luis Elizondo o no la de Peter Pan yo tenía nueve años tengo 26 bueno restale que chingados que chingados no mames no mames no mames no mames no mames no mames Kinder Trunco y tú quieres que reste una disculpa una disculpa pensé que traías más en el morral tengo mucho más tiempo de aguantarlo la verdad y no habría modo que te lo lleves ahí a la televisión donde tú estás no 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 ya me salí por eso porque lo invitaban mucho yo me quiero salir de mi propio programa porque lo invitan mucho pero usted lo invita de a madre ¿sí sabes que tú eres el que lo invita? ¿no? ¿sí? ¿tienes el poder aquí de decir quién viene? no el señor ya no tiene voz ni voto nada nada a mí a mí me escribió Andresito Portugal Andresito ay mi amor te recordamos eso sí son pareja me escribió Andresito con el máster Rogelio por supuesto gracias y le digo ¿quién va a conducir? porque yo he visto que se mete aquí de repente y dice Nelly Nelly Medina y dije pues sí voy oye chica yo también vengo la cancelamos porque hoy es noche de hombres no me da madre ¿y tú qué estás haciendo aquí? uy yo vengo a coordinar sí porque de repente apagan los focos y todos contra mí señor no es justo eso un día que te toque ¿verdad? todos contra mí ay no por eso fundidos a la pared me parece muy bien yo tengo una pregunta para Fernando a ver échale bueno si el señor está dispuesto si el señor la acepta sí claro si acepta es una pregunta tú pregunta de venir viene de dos señores muy talentosos ¿con cuál de los dos te llevabas mejor o convivías más porque tenían mucho trabajo los dos papás antes de que contestes Fer vamos a poner en contexto a la gente que no es de la región de Monterrey y que les digamos quiénes quiénes son tus papás soy hijo de Rómulo Lozano que fue un locutor muy conocido en el norte del país tuvo un programa muchos años en televisión en Canal 12 en ese entonces ahora Multimedios y mi madre que en paz descanse también María Eugenia llamas la tusita la de las películas de Pedro Infante entonces crecí literal en el medio nací en el medio cuando mis papás tenían un teatro de revista que se llamaba el Teatro Forum no sé si te tocó alguna vez escuchar del foro él nació de en medio no, no, no no, pero sí sí ¿qué es? ¿cincuentón? no, tengo 62 no, maestro usted tiene 50 usted tiene 50 50 ya no contamos ya, ya no cuenta como quiera pero por ejemplo Oscar Burgos que es más grande que tú es más grande que todo mundo es más grande que sus suegros eso sin duda pero Oscar por ejemplo si se juntaba a tomar café con mis papás sí, claro no mames claro y Alberto Benita pero Alberto Benita también pues tiene como 250 años ya es grande el señor Alberto sí yo era niño y ya era Alberto Benita ya era Alberto Benita qué cabrón saludos al señor Benita para que veas bueno estábamos en que él nació en medio de su mamá sí, claro sí no seas pendejo pues de ahí nacemos todos señor no seas irrespetuoso no diga nada estás hablando de una gloria del cine nacional a tu cita por eso él nació del medio de su mamá o sea del medio artístico eso es tu corriente señor o sea nomás porque nomás porque yo y Delia pero aquí se llevan bien feo ya no ya te vas ok crecí en el medio y la verdad es que durante muchos años entonces iba de chavito con mi jefe a los circos y a las presentaciones al teatro con mi mamá pues era para mí como jugar las salidas normales eran al teatro eran a las películas eran a las grabaciones era lo de todos los días no tenía otra referencia y por eso creo que siempre tu forma sencilla de ser y sin poses y sin nada sí fui mamón algún tiempo no fíjate que yo sí a todos nos toca un momento donde se te vuela la canica que la fama te no la fama porque la verdad somos pedorros pero como que te sientes así como que el mundo no te merece fíjate que yo escuché una entrevista que te hizo a ti no recuerdo quién a mí sí en donde tú dices yo veo a a Fernando Lozano y me acerco a no sé qué y él a la de Miguel Ángel dice ah sí y la escribí y la verdad es que también se lo dije pero vamos a poner en contexto a la gente que nos está escuchando porque no fue ese chiste local no 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 lo que pasa es que yo quería que él fuera mi padrino de revelación de la obra yo no lo conocía a él o sea no le hablaba ni tenía su contacto ni mucho menos no había redes sociales ni nada entonces fuimos a esperarlo afuera del teatro Nena Delgado donde le estaba dando funciones que era la única forma de yo ni siquiera vamos a entrar al teatro yo no conocía Nena Delgado ni nada wey ni comprabas un boleto no nada no tenía dinero wey para comprar un boleto me hubieras hablado wey ay cállate no para estar afuera cotorreando wey se hubiera hecho el tiempo más ameno tantito control maestro por favor tantito control de su ponga orden señor se le está descayendo no puedo controlar este pinche animal una disculpa público una disculpa público una disculpa por lo que está pasando aquí y luego Marco y luego pues fuimos a esperarlo y yo cuando salió él a entre función y función creo estamos ahí sentados en la calle esperando a que saliera y fui y le dije oye me gustaría mucho que fueras creo que sí agendado tú no lo conocías Fernando no tampoco había escuchado siempre me encanta el teatro mi pasión es el teatro y sabía que existía la obra sabía que había tenido mucho éxito en relaciones culturales pero no conocía a Marco ni su trabajo ni nada por el estilo pero yo siempre he sido de la idea de tratar de echar la mano a quien se pueda en ese entonces Marco estaba empezando o era su primera obra importante ahorita yo le pido que me echa yo también pero la verdad es que muy orgulloso después de ese día le dije me siento muy orgulloso de ver como has crecido porque en este medio también no muchos compañeros te reconocen esa parte porque muchos son envidiosos también y ver como la gente lo quiere lo sigue la revienta donde se para para mí es de verdad cada uno de los que conozco que la revienta para mí es un orgullo no y aparte está chido porque eso siempre es de muy buena vibra y a su mamá yo la conocí en el teatro también alguien me la presentó a ella si la conocía y yo la iba a ver a ella al museo de historia creo a contar cuentos a contar cuentos fabuloso era fabuloso ver a la señora contar cuentos de una manera de interpretación de emoción y todo yo me acercaba al final con ella y le decía ay señora ay Marco que bueno que veniste no sé qué me pongo chinito era muy bonito muy muy bonito entonces yo le dije oye ¿crees que tu mamá háblale? háblale y dile entonces le hablé claro con todo gusto y fueron unos padrinazos de muy buena vibra de muy buena energía y de muy buena suerte y de muy buena suerte güey de verdad siempre se lo agradecí la suerte es el talento que tiene este güey la verdad chinga está chida la historia está chida la historia yo igual cuando conocía a Kevin chinga ¿ya viste este pendejo? ¿qué hijo? que está conmigo de saber quiénes son tus papás ¿tú sabes quién es tu papá? mi papá no mamá sí ya sería chingadera que no supieras qué ¿y tu mamá sí sabrá quién es tu papá? fue muy grupera mi mamá muy grupera yo te veo look como de Arnulfo ¿qué? le veo look como de Arnulfo a ver espérate sí sí crees que no Arnulfo tiene este güey no no yo lo he visto a veces soy de la calle sí oye Marco este ¿de dónde nace el personaje Juanita? bueno Juanita bien está basado en lo que sucedía en Tócala de Nuevo era uno de los personajes que interpretaba ahí ahí eran siete personajes los que hacía y ese era uno de los más divertidos fue un accidente hacerle su show aparte o sea nunca yo nunca planeé hacer show con los personajes ni mucho menos me acuerdo que una vez que vino Aida Pierce a hacer una obra de teatro conmigo me decía mucho haz tu show y yo estaba bien negado decía no yo no voy a hacer show puro teatro y puro teatro y puro teatro entonces el show de Juanita fue un accidente una vez que Arturo Manso ocupaba dinero tenía que ser un evento beneficio y lo vendió y deja tú güey para que nos saliera más barato el show dijo nosotros ponemos el show y dijo hay que aventarnos algo órale y por eso hicimos el personaje él antes salía como detective haciendo show sí al principio él era el detective hacía su stand-up y luego que también era un spin-off de la obra exactamente o sea era algo así y luego ya se fue modificando ya se quitó el personaje y la Juanita siguió y también Arturo Manso nada que ver ya con hacer un detective no 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 en el show nada nada que ver era el personaje muy bueno pero era de la obra totalmente entonces de ahí salió tú estudiaste teatro sí tú también o sea los dos son actores profesionales estudiados no nos vayas a poner a hacer una chingadera no 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 sí porque esas preguntas son de a ver ahorita van a interpretar ahora llora a ver van a entrevistar a una pareja que se enamora a ver a ver cojan 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 y que cojan y lloren a la vez pone chinga perdona es que para eso le da su mente a él o sea chinga no hay nada más no hay nada que piense más en lo básico es por la gente la gente está ahorita a ver por favor por favor pónganos un mensaje si la gente de verdad quisiera ver una interpretación teatral o que cogieran dos actores no 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 porque se gusten sino porque están actuando por profesionales por profesionales su público maestro déjame 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 ver los comentarios de la gente oye ya que estamos aquí por favor si no les gusta el show está mi programa en vivo ahorita está la mole si está muy aburrido este pedo cámbiale oye tengo que aprovechar tu millón y medio ay cálmate oye otro cabrón que la está rompiendo cabrón la mole muy cabrón fíjate que de repente fue una generación de comediantes de 5 o 6 años para acá que cabrón despegaron cabrón muy cabrón los tres tristes tigres este la mole hasta acá Kevin no déjame déjame les presumo el señor acaba de ir a elaborar un lugar a delicias que tienes que ir ahí a presentarte yo también nos tapamos en el avión viajamos en el mismo avión imagínate que se hubiera caído la madre esa se acaba la comedia regiomotana imagínate nada más donde se caiga el avión murió marco polo murió marco polo y kevin ni quien chingas se busca kevin encontrarán tres días que no lo hayan no creo que nadie te busque pero bueno vamos a señor ahí lo voy a interrumpir tantito porque su hijo el de la mac me encargó mucho que leyera los mensajes donde la gente le está polingando a usted le está que apolingando apolingando esa palabra existe o sea que le está aventando que le está aventando donaciones a mi no me lo están aventando ni madre se los están dejando caer aquí no no ni madre no 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 Sammy con Y dice saludos a todos me encantan ahí está madre no le hagas así cabrón que tal que el señor se moleste quien el señor el me perdona es Chava ah Chava no Chava es una mujer ah ok ok Salvador no pendejo bueno dice que que los ama Marco Lovers dice también Arione Martínez gracias Marco Lovers este y si están diciendo que si pueden hacer algo que cojamos si si ya y la gente está enferma por tus caladas cabrón estás enfermo Kevin está bien enfermo este güey compadre ya voy está bien pinche enfermo este güey una disculpa a nombre de todos los comediantes con cuatro de estos si vamos a ver la escena pero que se vea que le sirve la gente va a pensar que no si si se ve ahí está muestra muestra se los voy a traer sirve y donde lo fíjate que para otra debemos de poner una mesita y no sabía que eran tan pedotes estos muchachos no somos yo no yo no tanto la verdad tú si eres muy pedo no no pedo pero si me gusta no será la primera vez me quedo a qué vicio agarraste cabrón no pero digo ya no tengo nada que hacer pues podemos no tienes nada que hacer mañana dijo mañana mañana no 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 si yo tiene un chingo de cosas que hacer si si tienes muchas cosas que hacer a ver oigan que he descubierto la magia de las redes y la neta está con madre porque ahorita por ejemplo tengo doce programas grabados por delante a la madre y por detrás cuántos grabados cuando pasen esos doce que ya siguen los de por detrás o los que voy a ver imagínate que uno de esos se muera estaré con madre imagínate wey te dirías no si este programa sentimos lo mismo siempre no que un invitado se llegue a morir la semana pasada no hace el riesgo de que te mueras tú cabrón de un putazo que te voy a perder la semana pasada estuvo Santiago Furcade que reportara de guerra y el juez quería ir a Ucrania y estaba pero el juez está apasionado con eso y me dice a lo mejor mover estos días yo subí el programa hecho madre dije no vaya a ser y no se fue chinga dije igual y me revienta en vivo 12 programas grabados ya fíjate que me he podido ir para la próxima no, no, no ya cuando está tu hijo cuando está tu hijo arreglando arreglando unas fechas de la gira que traemos hablé para hablé para la siguiente ronda de grabaciones con tu hijo me parece muy bien estamos a tus órdenes tampoco se va a ir a Querétaro y a todos esos lugares solos siempre he ido solo no, no debería que te valga madre usted siempre cuente conmigo no, para qué chingados te van a empezar a pedir que lleves este güey ya no le des cuerda güey oye quiero mandarle un saludo oye voy a hacer permíteme voy a hacer una gira varias fechas con Teo González en México y en Estados Unidos tú crees que voy a llevar esta chingadera te cascajo la gente siempre ocupa algo como para entrar señor sí no puede recibir el putazo así luego luego no, no ¿quién es putazo? ¿a quién te refieres con putazo? ¿a mí o a Teo? de las pocas veces que la rebana es hoy perdón no pareces que en la tele la tele no es lo mismo de las pocas veces que la rebana hoy la trae hoy la trae es que esto es una metralleta de locuras no hombre no mames vamos a preguntarle más cosas a los invitados a ver adelante usted ibas a leer un saludo o algo ah sí a Clau Cantú que nos está viendo y que le encanta el cotorreo no dice nada que coja a los invitados ¿no? no, ya no puro jajaja y que con otro show de esos al Lord hace lo que sea no, no yo no ya no puedo tomar transmisiones en vivo ah no, ¿por qué no? no, porque si luego se me sube no, te lo juro que no y me puedes tu tiempo no, no se me sube el alcohol maestro ¿te lo entendí señor? ¿te lo entendí? o sea que se le trepe Kevin, Kevin no, no, no que se me trepe que nadie le trepe Kevin ya no le descuerda porque te van a empezar a pedir que te lleves este güey ya no le descuerda el chile el chile el chile el chile no, no te lo quitas encima güey señor maestro Fernando Lozano ¿cómo fue que llegó a ser usted el que protagonice también defendiendo el cavernícola? allá por el año 2003 más o menos 2002 fui a la Ciudad de México trataba de ir cada año a ver teatro porque igual igual que Marco nos apasiona el teatro y veo la obra del cavernícola voy con el maestro Bono que le mandamos un saludo a toda la familia ¿el de YouTube? no, no, no el de la toalla del mojado voy con el maestro César que ahorita está en el hospital le mandamos un saludo a toda la familia y le digo maestro yo quiero hacer esta obra aunque sea en el patio de la casa está chingoncísima y años después me hablan para invitarme a hacer la obra para hacer Monterrey él en México y otra compañía en Guadalajara finalmente Guadalajara no se hizo y hago Monterrey durante un año él me apadrina las 100 representaciones que de hecho estrenaste sala de teatro tú estrené la sala 3 la sala 3 del Versailles abrieron esa sala con la del cavernícola me tocó también la remodelación del nena delgado con cada quien en su cama cuando remodelaron con esa abrimos y después me alterné con él durante dos años y medio y es un tipazo no se como te quiere cabrón ni yo no se como lo quiere su mamá menos César Bono y le da un parecido César Bono fíjate que a lo mejor por eso a lo mejor no lo dudes señor ni tantito con el chapalote enorme pero fue un día de fiesta gacho de aquellas estaba entre Loco Valdés y Tintán todos contra todos vámonos pues más bien entre César Bono y Loco Valdés y Don Ramón y no le doy otra Vitola y algo así puede ser nunca sabes nunca sabes y vamos para la chingada cabrón es que no es es a la chingada dígame cómo es su frase porque voy a ir a vender las camisas ya ahora camisas voy a vender camisas va a haber camisas vamos a la chingada vamos vamos a la chingada vamos a la chingada próximamente tú no puedes vender camisas de nada güey tú no puedes vender camisas de eso de todo lo que me entre le voy a dar la mitad no muchas gracias sigamos sigamos acá con los invitados ¿qué año fue ese chiste? ¿qué año fue ese chiste? chiste retro a mí de niño yo he contado ese chiste y ya me decían bullying por anticuado cabrón imagínate tú cabrón ¿ustedes han trabajado juntos en alguna obra? no ya deberíamos hacer algo estaré chido porque digo te he visto muchas de tus obras y tú has visto algunas de mis obras pero nunca hemos trabajado juntos ¿por qué? ¿habrá que hacer algo no? pues digo la producimos nosotros para que quede yo la produzco chingas vamos cabrón cabrón a huevos sería un pinche placer verlos trabajar ¿sí o no maestro? sí señor pero que no esté aquel no nada ni mencionaron me van a ocupar perras como quieran ni sé de qué están hablando ¿no estás poniendo atención al programa wey? estoy con sus fans ah ok que son tuyos la mayoría son fans tuyos échemelos todos o sea que no sea la mayoría señor te echen metadas son todos los fans maestro no quiero que se quede en el aire lo que usted acaba de decir se va a meter en pedos de producción y todo y lo estás aceptando al aire y todo pero con ustedes dos es una garantía es que queremos ser el rey león aquí en Rote Rey ah cabrón no no mames ustedes dos ustedes dos no 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 ya los derechos de Disney no ustedes dos ustedes dos una obra donde estén ustedes dos ok ok eso me suena como que no quieren pagar sueldos de todos los que salgan como productor ya está como productor ya está en el pasillo y ahorita voy a empezar a chingar de legado no ve ese cabrón te doy mis siete días desde ahorita una obra que ustedes escriban también para que no me cueste el escritor una chinga no y si quiere y si quiere aquí que sea aquí maestro para no estar en el dato aquí puede ser aquí aparte no necesitan un director porque ustedes son muy buenos exactos y al final que cojan yo la no hombre no que cojan desde el principio para que se queden en el intermedio se la lavan una disculpa una disculpa ya escuchaste no si cámbialo a mi canal Fernando Lozano te ve en el intermedio se la lavan dice este güey ¿qué en el internet? en el intermedio se la lavan dice la cara porque van a entrar de dragones y de tigres y en el segundo acto ya entran de doncellas y damiselas damiselas va a ser una combinación entre aladino y un pedo que traigo yo ya en mente en ellos pensando ahí por favor no te muevas ponle la cámara aquí a Kevin para que vean este sentado salvajemente masculino que tiene Kevin mira no más mira no más a ver no sé si lo alcanzas a ver ahí mira no más qué es eso no no está está con pierna cruzada como mira no más o sea si la idea es exhibirme pues ya si como lo está rebanando hoy lo hubiera rebanado parodiando era imposible porque se trataba de ser imitador este güey ¿quién imita? ¿y qué está hablando? el onge moco es que a mí la voz que me sale bien chida la de mi tío pero como no lo conocen no van a ubicar pero de todas maneras pudieras imitar a alguien que no conozcas pues claro venga ¿qué dijiste? repítelo di di por favor güey eh gana eh gana eh gana ¿qué está pasando gana? sácamela pa toser ¿qué es eso güey? sácamela pa toser échamelos todos no 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 una vergüenza échamelos en las manos pa untármelos no 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 échamelos en los oídos pa que en la mañana me digan papá ya vamos a platicar más a fondo no 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 sé ni por qué me estoy riendo de estas vulgaridades te estás riendo de nervios maestro de arrepentimiento se van a ir los 15 personas que nos están viendo no que le pasa casi casi dos mil personas a ver Kevin ¿quién te enseña esos pinches albures tan tan suicidas y tan atascados güey? mi tío René mi tío René y mañana estrenamos la de guarda más en el refri pa chingármelos como un bollo no 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 una disculpa público una disculpa ¿sabes que un día yo fui el cuentacuentos del estreno de la obra El Briago de Oz donde Kevin comparte el papel de ¿cómo se llama? de las espantachopas que no pues no podía ser otra cosa puede ser Dorothy con la garra ¿sí? hacen una una vez serio otra vez la garra y yo fui al ensayo y te aventaste aún ese día güey del ensayo de qué no mames échamelos todos y mañana los cago o la de méteme la que se me moja la ropa échame los mecánicos pa' que me hagan la afinación pero es que no tiene nada de malo ¿es el tipo de humor que está en la obra también? sí es cultural es cultural no vamos a invertir en una producción así no pero por supuesto que ni un pinche está porno no deja tu porno está vulgar corriente pero es él los demás son buenos actores el libreto no dice eso este pendejo es el que anda improvisando ahí dicen habla Kevin ad limitum pero lo increíble es que la gente le festeja mira ahorita se están riendo es el problema es el problema es culpa del público creen que es chistoso sí o sea me están haciendo un daño suéltame las pinches para échamelos en la espalda para hacerles camachito no hombre no mames y estás todos los ¿cuántos son los lunes? todos los lunes ¿y tú sales todos los lunes? no afortunadamente hay que ir a ver hay que ir a ver pero nunca hay que decir cuando no voy porque luego sí va la gente no me hablaron ¿qué onda? ¿cuándo es la obra del briago? nosotros ¿cuándo puede? nunca va nadie señor no mames no seas mentiroso porque el día del día del estreno estaba lleno pero por gratis pues sí oh chinga hombre hombre pero qué poca fe tienen ustedes en sus compañeros actores no no yo no Oscar Burgos fíjate váyanlo a ver porque qué tanto tardan que se lo llevan saludos al maestro Oscar saludo Mario Mesares Mario Mesares otro maestro maestra su amigo amigo padrino mío también de la obra sí fue de 50 y Mario fue de 100 con Brenda por poco y no llegas a las 100 con Mario ¿fue al baño? no pues problemas ¿se lo entendí? ¿pero una con ver tacos? no 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 entonces este perdón perdón ¿qué más está? está La Garra está Rosa Concha Fabiola Martínez Adrián Marcelo Juan Alfaro Juan Alfaro y alterna con Fabiola y Bol Montero está buena y yo señor ¿está buena la hora? ahora está buena la hora ¿y qué le pides a Fabiola? no las dos las dos están muy bien en su papel ¿y Kevin qué hace ahí? nada el ridículo nada pero es cuando le aplauden a él un personaje ¿tienes un personaje? el espantachupas espantachupas ¿es como el espantapájaro? exacto ¿y cuál es la trama? la trama la sinopsis de la puesta en escena es la misma historia del mago de Oz pero es para mandar la chingada a su madre ¿cuál es la psicología de tu personaje? la psicología de mi personaje pues se concentran pues así ¿verdad? de que entras parejo y ya sales por donde quieras más o menos dos circunstancias dadas de tu personaje ¿cuáles serían? dos circunstancias supongamos que estamos así circundiándonos todos y te dicen ¿qué pedo? ¿utilizas Stanislavski? nada más tengo la circuncisión como quiera no me quede callado señor lo que tú tienes es Manolini Chilinski que es muy parecido bueno yo lo como más con chile piquín sigamos con con su programa señor la verdad es que que a toda madre porque entre ustedes dos le están poniendo una chinga porque a veces yo me veo muy agresivo con él porque chinga mucho pero luego la gente me dice oye no seas gacho con Kevin está tontito no lo trates así hombre así dice la gente también la gente que me apoya la gente que me quiere no la gente que dice oye no porque lo veas todo jodido que no abuses de él y yo le digo a la gente no porque ustedes lo ven así todo para la chingada y que ustedes puedan pensar que es como un perro atropellado y tendrían razón van a pensar que yo voy a abusar de este señor de esta pinche lacra humana y la gente piensa que sí y yo soy incapaz ¿verdad? claro señor lo recordamos con cariño Dios santo bueno hay que ir a verlo al teatro hay que ir a verlo al teatro hay que ir a ver teatro es que la gente que le gusta el teatro aquí en Monterrey no deje de ver a nena delegado es una maestra está cañón definitivamente está impresionante la señora y la verdad es que todo el elenco Sergio Esquivel Gianni Costantini Renan por primera vez con ella primera vez juntos sí es histórico que son dos estelares es histórico del teatro en Nuevo León juntos en escena y yo la fui a ver la semana pasada y bueno encantado de ver la señora yo fui tres, cuatro veces y la madre está muy buena no le entendí es el primero no señor porque le gustaba le gustaba su trabajo perdón voy a adelantar aquí entrevisté a la señora en el delgado todavía no sale el programa ¿cuándo sale? saldrá próximamente y le pregunté por ti güey no mames y me dice Marco de repente estamos en escena y se sale porque tenía sed ¿qué? es una súper falsedad ¿qué te saliste? este es falso ella fue la que se salió bueno no cuando me entreviste ah cabrón aquí va a haber pedo que bueno que aquí le pusimos una botella de agua porque si no esta igual nos manda la chinga y se va pero si dijo la señora si si dijo que eras muy juguetón en escena es bueno eso si eres juguetón hay buenas anécdotas con ella luego luego cuando vaya se van a salir va a estar bueno va a estar bueno no pero me respeto una primicia aquí hombre no no es que la maestra es una delicia trabajar con ella es impresionante yo le digo a la señora nena es chingona que qué cirujano le cortó las orejas porque las tiene en pico porque es marciana o la chingada no es de aquí tiene una energía impresionante la señora tiene 30 años 80 años y digo casi de mi vuelo pero la señora si ella si ella estuviera sentada aquí y este empieza a conocer no lo manda a la chinga como voy a estar sentada aquí continuamos con el éxito no si tomar un chingazo respeta la cabrón sí 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 respetale por favor a la señora respetale que por cierto ya caminó no porque estaba sentadita y usted se agarró a camino y caminó por todo el jardín por favor es una institución la señora nena delgado saludos para ella para la producción del programa un saludo respetuoso a la nena delgado un beso ahí donde la piel ya se remolente en los codos señor en los codos mire como se me hace bien reseco no señor oye es la señora no 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 un saludo para ella para su familia su equipo de trabajo para renan para sergio para llana ah no ellas son un chingo mis respetos para todos ella no me alcanza pero los del equipo sí señor cállate los cinco cabrón ella no me alcanza pero los del equipo sí por favor los del estabil la familia los sobrinos uno es luchador ay perro que viene aquí ok 20 pesos que me mande un saludo la diva del marco dice Jair Alejandro la diva del marco la diva del marco dice fue como de cariño un saludo un saludo a Jair Alejandro Jair Alejandro gracias por estarnos viendo un saludo para ti y gracias también porque donó si te sobran 20 pesos Fernando Lozano te ve está la mole ahorita está vivo estoy aquí diciendo pendejas estoy implorando no tiene algo más que anunciar no 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 maestro este viernes que nos vayan a ver es la última función de la pastorella VIP ya no estamos con pastorella la pastorella en marzo en marzo ya es el niño se va a spin break se llama y va a estar de invitada especial niurka este viernes cabrón si está está buena la trama pero si es la última o es como si es la última ok si 18 oye en marzo la pastorella no mames iba a empezar en marzo en abril empieza la de Halloween así son ellos así traen un pedo así traen un pedo adelantado retrasado y adelantado no lo dudo nada el viernes es el último ya la última estuvimos desde noviembre y la neta porque estaba normal la pastorella que debe ser noviembre diciembre y a lo mejor una de enero o dos pero el productor se mama y hasta marzo no pero es el público va y la neta es un espectáculo porque no es una obreta es un espectáculo que la verdad es impresionante llenamos todas las funciones todas ahorita están al 100 ahorita llenamos al 100 la semana pasada estuvo Yuridia con nosotros y bueno la reventó también como siempre Perla y hemos tenido sold out en todas las funciones y tú sabes lo difícil que es una obra de teatro tener público porque competimos contra muchísimo tanto obras de teatro como espectáculos como shows como conciertos como todo y entonces se ha perdido una generación del teatro donde ya no tienen tanta la costumbre de ir entonces llenar un teatro es mágico en este momento y lo hemos llenado sigue habiendo escuelas para sí claro estaban en línea artes escénicas de la universidad presenciales eran presenciales y luego no que se culiaron y en línea y ahorita ya ya están yendo por favor maestro díchenme dos uno para la gripa y uno para la tos yo estoy tratando de contestar no tiene humor ni en las axilas este cabrón más adelante más adelante lo aguanto porque es como mi hijo ahora no me digas como como pero a ver pero por qué como tu hijo este porque lo conozco hace mucho no creas que porque su mamá y yo no respetado qué pedo qué pedo eso ya no me está pareciendo poco orden porque este pedo se va a descontrolar y a tu mamá si crees que le parezca como chingón habrá que preguntarle si a ti no te gusta a tu mamá le encantó vamos cabrón más adelante no si hay escuelas aquí en monterrey hay donde donde alguien que quiera ser actor puede por supuesto puede entrar a en la universidad ¿cuánto tiempo tiene? ¿cuánto tiempo dura la carrera? es una carrera es una licenciatura en la universidad hay escuelas externas como nena delgado tiene su escuela como ala hay letras claro hay otras partes donde se dan hay veces que también digo esto no es escuela como tal pero en el teatro de la ciudad con arte que traen diplomados cursos a veces son muy cortos a veces son masterclasses pero están constantemente trayendo gente que está enseñando distintas disciplinas desde dirección actuación incluso diseño de escenografía vestuario producción iluminación he tomado talleres ahí de iluminación y todo está incluso dramaturgia también hay muchas maneras de prepararse en este medio si alguien quiere realmente dedicarse aquí no son 300 cabrones del view se nos fueron ahorita no 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 creo no creo a lo mejor no yo creo que hay un chingo que dice no mames siempre fue mi ilusión estudiar teatro a lo mejor claro si se puede porque no ojalá que no ojalá que no los 300 de Kevin se fueron ojalá sami con y dice marco otra vez lo mismo ya van 40 bolas gracias por apoyar gracias por apoyar a este buen hombre mañana sami se la va a apelar para el camión pero bueno pues si señor ya se gastó el león cree que todos son de su condición sami trae carro un Mercedes es pudiente es pudiente claro dice si paga la pensión después de hacer pero ahorita jugamos ahorita jugamos marco marcos saludos al team marketing marco polo oye y tienes muchos fans que tienen su foto de perfil con un círculo ah si señor que significa eso compadre es un juego sexual no 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 un aceptado no 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 es este es 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 un es un equipo es en marketing team es gente que está todo el tiempo viendo qué está pasando conmigo con la carrera que comentan que están muy al pendiente de publicaciones de dónde voy a salir de dónde voy a estar son fans fans de corazón y comparten todo y buen equipo muy buen equipo en serio sí porque a mí me mandaban mensajes a mí también no los abrí pero no son chidos la gente chida está con madre que te apoya en todo sí claro marketing team marco lovers y gente que apoya el trabajo de pues de que hago en general ya sea presencial en redes en entrevistas en lo que sea están ahí un gran saludo y un agradecimiento también por mucha gente que está ahí tú le pones mucha atención a tu público que eso también está chingón sí y trato de contestar lo más que puedo hacemos convivencias hicimos una posada nos juntamos todos o sea tratamos de estar como muy en contacto y siempre siempre bien porque el público es un espejo de lo que está pasando es una réplica inmediata entonces cuando tú haces algo estás esperando a ver si se divierten si se entretienen si les gusta si irían si no entonces es un gran termómetro a mí me gusta mucho estar en contacto con obviamente con todos y con estos equipos también que me apoyan muchísimo y les agradezco mucho ya Fer dijo que la última presentación de la pastorela sí es el viernes es el viernes tú qué planes estamos en vivo yo estoy haciendo sí yo estoy haciendo iba a hacer una gira de tres bares que se llama le puse Comedy Bars Weekend que era para ir a los bares de comedia a hacer el show que voy a presentar en Pabellón M en julio así como no lo había hecho porque es un show nuevo quise practicar ahí en tres de los bares de comedia más importantes de acá de Nuevo León y luego se fue extendiendo se fue extendiendo porque otros en los que no estaban nos dijeron de que oye puedes venir aquí también a hacer el show programamos 5 y de tan bien que le fue y de tanto que se vendieron los boletos y demás terminamos agendando 20 nos faltan sí nos faltan 10 ¿y en dónde? pues en sí en Unicornio Azul en Unicornio Azul en el bar de Sagar en Merequetengue en Guasanga y en la casa Oscar Burgos en las diferentes sucursales que tiene Cabo claro que estás rompiendo está cabrón yo la neta estoy muy agradecido con los lugares porque es la primera vez que veo que en un póster o en un flyer o en lo que sea están en las 5 casas son envidiositos son envidiositos a final de cuentas es competencia claro pero yo estoy convencido de que a final de cuentas también a pesar de que son competencia están todos de acuerdo en presentar un buen espectáculo y este tipo de shows en donde un solo actor hace los 3 shows de la cartelera de toda la noche no es muy seguido verlo aquí en Comedia entonces está muy chido la gente va a ver 3 shows y cobras por 3 abuelita no cabrón ahí me faltó chinga no pues en 3 cabrón no cobro por 3 en honor al señor Marco Polo acabo de encontrar otra para agregarle al repertorio échamelos en la taquilla que se me va a llenar estuvo muy buena mira como se rió toda la gente se rió un chingo la gente cuidan mucho el contenido que ponen en las casas de comedia y todo el tipo de talento estaría bien señor échamelos en la taquilla pero está muy chido está muy chido que se me va a llenar tú tienes fechas próximas para que la digas claro señor yo cumplo años el 2 de febrero y mi mamá el 31 de mayo acuérdate sí 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 lo tengo notificado es un regarrote y el 31 de octubre Halloween es una fecha que siempre tengo presente no vas a anunciar nada de fechas cabrón porque luego ya no vas a poder es que no me la sé pero en mi Instagram siempre lo publico puta madre pero voy a Puebla voy a Tampico voy a muchas partes Puebla Puebla Zacatecas Tampico ahí vamos a andar Tampico a lo mejor no voy a hacer show voy de cotarrea para que vamos de paseo porque a mamá le encanta ir a ver los cocodrilos si le encanta le encanta le encanta ver cocodrilos así no bueno cocodrilos así son los cocodrilos y le pregunté así es yo me iría me hicieron reír sin ganas no me digas bueno déjame platicar aquí algo rápido el viernes 18 yo estoy aquí en el teatro de San Nicolás el sábado 19 en el Kingdom Show Center en Reynosa el jueves 24 en Gala en Ciudad Guzmán viernes 25 y 26 en Mansión Tequila en Guadalajara ahí los espero por favor se abre la nueva fecha del 25 porque el 26 ya está casi casi sold out entonces abrimos la del 25 jueves 31 voy con mi compadre Aldo Show prófugos del asilo de Auditorio Victoria Aguascalientes y el viernes 1 de abril en León Guanajuato en el Braserío por favor denle like al video comenten de que ciudad nos ven platíquenos a donde quieren que vayamos cualquiera de los que estamos aquí todos viajamos haciendo shows por favor díganos de que ciudad nos escuchan a que ciudad quieren ver a Kevin yo creo que ninguna pero bueno que de todas maneras quisieran el sacrificio de recibir a Kevin porque ahí como lo ven su show es bastante bueno es divertido fíjate muy bien ahorita porque es un corriente la chinga pero el show es muy bueno sí señor muy bueno ¿para qué te chiveas? mira, mira, mira es que no estoy ahí escuchando no, en verdad sí vayan a ver el espectáculo de un servidor y de todos mis compañeros comediantes de todos no, no de todos no, de todos que vayan a ver a Marco Polo de Daniguerra que vayan a ver ¿de quién? ¿de quién no? de la tripa show de Daniguerra ¿para qué? se va a gastar más de baba de la tripa show hay gente que sale de esos shows y se suicida no, no saludos a todos saludos a todos los compañeros que hacen su trabajo profesionalmente fíjate que buena gente es el señor no, es que todos hacen su lucha claro, güey merecen respeto todos hacemos nuestro jale cabrón pero a lo mejor y vendiendo bonles es lo suyo un saludo a todos nuestros compañeros que se la parten en el escenario haciendo su trabajo profesional no hagan caso sí, sí no hagan caso todavía eres el comediante más joven no, ya me lo quité pero si es el más pendejo eso va a ser durante muchos años y podrán venir otros y yo les tengo aquí el gallo este más chingón el más pendejo que cualquiera oye ya no voy a ya no voy a decirte pendejo porque el día que entrevistaron a Marisol ¿cómo se llama este chavo Miguel Ángel Cantú? Miguel Ángel Cantú ah, que fuiste tú el lunes sí, pero a él le pregunta que te peleaste con Rogelio Ramos y pinche Marisol dijo sí, porque a Rogelio Ramos le gusta mucho pendejear a la gente ay cabrón yo le dije a Kevin y mi gente es este hubo atolaje no yo creo que en alguna ocasión pero oye ella me dice pinche viejo impotente chichón chichicaida pito chico ponle tú que sea cierto se me están ocurriendo otras señor pero ¿pa' qué? ¿pa' qué? porque a mí se me ocurren muchas tuyas y luego con la dicta de los cocodrilos y me ocurren más mejor así amigos todos y entonces ella comentó que a mí me gustaba pendejear dije a quién pendejeo yo he trabajado con todos y salvo al señor porque así está el guión de este programa el rol que yo lo esté pendejeando que ya se le queda lo pendejo después o sea se acaba el programa y sigue pendejo pero yo no a nadie pendejeo a nadie ok entonces yo sí quería aclarar una disculpa para Marisol si se sintió ofendida que por cierto Marisol me mandó una foto de usted una foto de Marisol 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 Vázquez me dijo te voy a mandar unas fotos papi ¿cómo te dijo? así me dijo Marisol a ver me vas a morir te voy a mandar unas fotos papi de Rogelio Ramos hay para que lo vea de unas fotos de usted bien erizo no ¿qué quiere decir qué quiere decir bien erizo bien parado con una erección bien parado en el escenario maestro ahorita la vamos a mostrar ya cuando nos vayamos yendo no 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 primero pregúntale a mí si la puede mostrar cabrón no es pregunta la foto también no es pregunta entonces ¿qué es? es una foto ¿cómo es pendejo este güey? on fire and on fire y quiero aprovechar no sé qué quiere decir bien erizo no sé qué quiere decir no se preocupe maestro con mucho talento con mucho talento me estás engañando yo sé que no quiere decir eso porque Marisol sería incapaz de decir eso de mí y este güey más saludos a Marisol saludos que cuando fue el primer episodio del programa de la temporada anterior estuve yo con Marisol y Juanita estuvo muy divertido yo aquí estuve con Marisol también haciendo el de la cocina una receta impresionante ¿qué he cocinado? unos tacos de atún de lata de lata cabrón oye ¿y si pudiste? vamos las hice eso de ella hoja de lechuga y atún atún de lata y no me gusta el atún hijo de la chica pero la quiero mucho que bueno o sea que no espero que vean el programa para que vean como batallaron para abrir la lata porque ese era el pedo ese fue el pedo con las pinchas uñas señor así con las uñas sí sí o sea 45 minutos para abrir la lata para abrir la lata y luego ya no para ver si era de agua o de aceite señor porque ya ve que Marisol Marisol ¿qué güey? batalla para ver de cerquita ¿cómo sabes tú eso? porque he trabajado con ella señor ¿y no te ve de cerquita? me ve así te vas a morir espera los pinches ojotes está muy guapa la señora como quiera me debe una moto pero luego hablamos eso a mí ya me la dio ¡ah! ¡vamos cabrón! ¡ay pues su pinche madre! que iba a regalarme una todavía no llega a mí se me parece que esa señora es puro pedo puro pájaro no se ha regalado muchos laptops se ha regalado un chingo sí parece giveaway sí todo el tiempo señor quiero aprovechar este momento para agradecerle a quien hace posible que puedan escucharnos y eso es Sermo Producciones quien puso todo el equipo de audio y los micrófonos y toda la regulación digital y toda esa onda ahí está apareciendo en pantalla los datos por si usted tiene un 15 años una boda señor y dice voy a tener grupo en vivo backline todo completamente en vivo para su grupo y la mejor comodidad en audio e iluminación señor ahí están apareciendo en pantalla los datos y el QR el QR de Don Sermo ahí está apareciendo el QR de Don Sermo de Don Sermo Producciones ahí está apareciendo el QR para que le arrimen el teléfono y los va a mandar a la página de Facebook señor y en pantalla está el Instagram y el Youtube me parece muy bien gracias a Sermo y hay que también agradecerle a Valero a la agencia Valero claro otro pedo no sabes que quien hace posible que puedan vernos y a ti y a ti oh si claro de hecho las cámaras están diseñadas para yo verme bonito señor ah eso es bonito de repente fallan los lentes pero el otro día me dijo es que me he sentido mal y le digo ¿cómo te sientes Kevin? ya ya estoy mejor y le digo no mames eso es mejor cabrón como estabas cabrón o sea si imagínate si esto es mejor como estaba imagínate mal ok los teléfonos que están aquí apareciendo en la cintilla que aparece aquí es para que si alguien quiere vender un chingo más de lo que está vendiendo en su negocio sea de lo que sea diga no mames me quiero anunciar en el programa de Kevin ya te trae la pinche de Kevin para que marquen señor para que marquen si porque si les digo que es mi programa no va a marcar nadie pero en el programa de Kevin y ya ves como es el de decente de fino de educado entonces vamos a ver que tipo de clientes llegan también claro es Le Luthier de Monterrey es Le Luthier de Monterrey si sabes quien son Le Luthier me gustan más los frutis no es el frutier ah solo frutier ah perdón me apente que señor siga con el comercio desde que naciste y entonces aquí tenemos tenemos aquí la cintilla con el teléfono para que ustedes nos llamen y si ustedes se quieren anunciar aquí con muchísimo gusto tenemos un chingo de espacios para que se anuncie si ahí está ahí está para que vean que si es cierto ahí está porque la gente pensaba que no era cierto pero ahí está hombre ¿de quién era la botella? oye neta fuera de aquí te puedes chingar siete tequilas así de sin problema y gratis más no bueno Fernando se puede chingar yo sé Fernando que el problema no es económico no sé por favor pero tú digo he venido como ocho programas con Valero hay que chingarle algo hay que desquitarla monetizada no Fernando se puede chingar ocho de una sentada señor ocho de una sentada ocho de una sentada ocho qué de una sentada ocho shots ocho shots de una sentada ¿qué pasó padrino? sí bueno sí la parto pero si le parte su madre sí la parto en dos sigamos hablando de sus carreras señor estamos diciendo puras mamadas sí también oye pero fíjate yo nunca yo creo que si yo me tomara siete siete bebidas alcohólicas de lo que sea tequila ron brandy lo que sea se nos va me pondría una pedota que sí me iría fíjate sí o sea a su casa porque se pone medio mal no no yo sí me moriría yo ya estoy en edad en que ya no puedo ponerme pedota no maestro usted está ideal yo lo veo entero lo visto entero porque lo ves tienes un buen ángulo sí pero yo ya a estas alturas me vengo y me voy también no maestro usted tiene todo un camino por delante hablando por la edad burgos dice que todavía todos los días sin pastillas ¿quién le cree? sin pastillas ¿quién le cree? y no le dolerá no perdón cuando se sienta nada más sí cuando hace popó a lo mejor sí a lo mejor sí digo y más le vale digo si no le echamos la mano pero ¡ah! ¡moscadrón! claro no no Oscarito no aquí el señor dígale dígale señor llévese pues qué puede pasar no no mi amigo Oscar Burgos de hace un chinga madral de años no me creen hace poquito me dijeron ¿quién? de los comediantes de la vieja guardia ¿quién era galán? pinche Oscar Burgos era galán güey de cuando lo presentaban hazte cuenta era un rockstar Oscar Burgos ¿en el 75 qué? sí más o menos sí pues después de él seguía Rufo no 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 Rufo Rufo es mayor Rufo y luego Godínez y luego entraba al lado la palma y cerraba palillo ajá su madre dulce o truco Oscar Burgos era acá se subía con corbatita de moño güey calma yo sí me acuerdo haber visto fotos y este y era galán con el pelo corto el pelo corto sí sí cuando cuando todavía era un chavo ruco más ruco que chavo ok ok yo hace como 20 años fui al unicornio 3 cuando estaba en Bolívar Acapulco y las Torres y festejaba sus 35 años de carrera hace como 20 años cuando salen las cuentas no me salen no Burgos tiene 86 no 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 ¿cuántos años tiene Burgos? ¿en teoría? o en la práctica en teoría en teoría tiene en teoría 6'3 6'3 y en la práctica como 85 de activo en la anda de honorario pero en la mente tiene 18 es la mente joven él ocupa que se le baje más para abajo lo del ¿la qué? lo del los 18 lo del 18 para que se le baje ¿a dónde? malpita señal si le entendiste vamos a mandar saludos pero qué chico le haría mande saludos mande saludos este Serrano Casilla Kevin una mesa no le entendí que le separes una mesa donde vas a presentar puñetas a la madre no a lo mejor le separamos una silla porque hay puros boletos para la silla señor ese es el tipo de comedia que se van a encontrar en el show tiene más de 60 años dice Magda Blanco le encanta el chisme también a Magda dice Mónica Villegas saludos y corazones azules este saludos desde Mazatlán Sinaloa Ricardo La Farga este Carlos Guadiana hola ya llegué vos con razón nos sentíamos solos señor bendito sea Dios que ya llegó señor Guadiana y no es mentira eh Sofía Rodríguez saludos al co-conductor más guapo un corazón rojo y uno azul es pa' mi señor no si tu prima siempre ha sido muy detallista contigo si hay internet en García este Clara Rubí que es del team de Marco Polo dice saludos a Kevin Contreras Marco Polo desde Yuriria Guanajuato eh ya se corrió la voz eh que ya nos conocen para que que lado dice Arion y Martínez que divertido programa uy eh eh quien es quien es este como es estúpido Arion y Martínez no le das caso a Arion y no le das caso no lo necesitas para nada lo necesitas Ciro López saludos de Tuxla Gutiérrez Chiapas ira 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 Freddy Muñoz saludos desde California muy bien FCO saludos desde Torreón de ahí es usted Torreón no Torreón no Torreón ahí vio mi papá en Torreón en Torreón fue locutor en Torreón durante varios años si si yo lo conocí aquí mi papá hizo su carrera y empezó en Torreón mucho tiempo vivió ahí y hace poco bueno relativamente tres cuatro años estaba yo en la fila para ver un Tigres contra Santos en el estadio nuevo y adelante de mí un güey me dice tú eres el de la tela de Monterrey le digo si me saca la credencial Rómulo Lozano de la Torre nieto de mi papá y ahí lo conocí porque mi papá tuvo hijos en Torreón que a la madre como se llama cuando los debo conocer Rómulo Lozano de entrada el primer hijo de mi padre que era más grande que mi mamá a la madre mi papá también mi papá tuvo tiene una mi hermana mayor es de la misma edad que tendría mi madre todavía que viviera ya no hablemos de los papás porque no sé qué decir pero yo puedo yo puedo ser tu papá ¿a poco sí? bueno ya lo soy ¿y tú no? ¿qué otro hermano? la verdad es que los primeros hijos de mi padre la mayoría Rómulo Lozano él no lo conozco ¿qué otro hermano? Jorge Enrique que vive creo que murió Luis Carlos está en Guadalajara va a cumplir 80 años su cumple 80 años este mes hemos estado en contacto últimamente sí 80 años mi medio hermano ¿qué? no sabía eso el día que murió Rómulo Lozano dijeron sus hijos tenías un año puñetas no pero ahí salió en el periódico dijeron pasen y lleven sus hijos al pozo como al pozo o sea donde lo iban a enterrar Fernando nada más alcanzó a meter un dedito si va a pararte un chiquito sí por favor por favor por favor ven para acá no tengo que ir tengo que ir porque sí me la mamé bien ¿cuántos bellos hermanos tienes en Torreón? cinco cinco ah cabrón ¿están realizados por el ponedor el viejo? no si es que los viejos eran de otra manera yo quiero preguntarte algo que no tiene nada que ver con ese tema no es gay no es gay no 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 ¿por qué Torreón se llama Torreón? Torreón hay unas torres los torreones así se llaman torreones donde en la hacienda de Torreón que así se llamaba por un torreón sí por un torreoncito que son la torre con no sé unos espacios para que pusieran ahí la gente que vigilaba y había dos una en el mercado Alianza que todavía existe y otro en una en la avenida Presidente Carranza que también existe y antes no había toda la ciudad no era una villa y este y por eso se llama Torreón Torreón progresó un poquito más que las otras ciudades de la comarca lagunera porque por ahí pasó el tren ¿por qué qué güey? ¿qué dijo usted? que si era que si era ¿cómo estarán las otras? dijo el cabrón pues imagínate en Lerdo Durango que es una ciudad que está muy cerca de Torreón Torreón Gómez Lerdo iba a pasar el tren y dicen la historia de la gente que no quisieron los de Lerdo que pasaran por ahí porque si era mucho río el tren los despertaba no mames qué huevos entonces se fue a la estación de Torreón y ahí creció la escultura que está roja gigante es una réplica de esos torreones una muy alta cabrón roja si no entrando ahí si yo la he visto no voy para qué voy está chido la gente es chida hay una columna muy alta ahorita te la van a mandar ahí roja no sé dónde chingosa está esa la vimos ahorita que fuimos hombre y sigue mamando y no vas a ir cabrón el día que vaya yo me encargo que no vaya nadie a verte trae más power que el gobernador un saludo para el gobernador Miguel Riquelme mi amigo ¿cómo se llama? Miguel Riquelme dígalo clarito Miguel Riquelme es el gobernador Miguel Riquelme estamos con usted en seis años vean este video fue alcalde de Torreón no no es que él fue alcalde de Torreón yo lo conocí porque fue alcalde de Torreón y ahorita es gobernador digo ya va ya va a la mitad o ya va para afuera dos o tres años pero es de Torreón y por eso lo conocí a ver qué vas a leer tú ahí güey dice Kevin Ferlozano no está bueno para papá para 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 don Rogelio Ramos no sabía que su programa era pet friend o sea que amamos que amamos a las mascotas somos amigos de las mascotas así es tenemos aquí un 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 bueno fuera que este es un un como los cuando se enojan que le pegas al vidrio y están pegados así ahí está ahí están las torres de Torreón de Torreón Caguila ah viniendo de de Gómez parece si es un torreón a ver aquí sí es sí ahí está homenaje a la ciudad sí sí es un torreón ah yo voy a ir a a Piedras Negras Caguila está más lejos de Torreón Piedras Negras fíjate para que veas que este cabrón anda en la geografía de la chingada es de Torreón ah voy a Piedras Negras o sea Piedras Negras está mucho más lejos de Torreón que Monterrey bueno para que se vayan con tiempo porque está loco ya digo el señor que quedan con su pinche madre no 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 Piedras Negras es frontera con Eagle Pass Texas a su madre para que te lleves tu visa ¿tienes visa? hicieron el catecismo ¿sabes nadar? no señor no sé nadar ay aparte este cabrón ni las pirañas van de querer este hijo ¿qué tanto le puedes sacar? una piraña ¿qué tanto chingón le puedes sacar este güey una piraña? nada nada puro cotorreo ni eso no trae nada en el morral definitivamente para mí ha sido un honor esta noche tener aquí a Kevin porque como volteó el güey era un honor porque es el último programa en el que va a estar definitivamente definitivamente a donde veloz y fácil si siguen así si siguen así me llevo mi cuadro señor ay hijo de eso no 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 fíjate nomás me voy con todo y cuadro lo que es imprimir Dios quiso a lo pendejo lo que es el photoshop lo que es gastar dinero y aparte el photoshop fíjate porque aquí no se ve tan pinche como en realidad está ahí estoy bonito señor nunca estás bonito simplemente estás menos pinche como Michael Jackson tres todos los menos Michael Jackson si si te blanquearon o te aventaron algo así de me los echaron todos en la cara por hacer los Nivea hombre chinga échamelos en la cara como la Nivea eso es atascado no 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 yo por eso no le digo a mi mamá que vea estos programas haces bien antes si me decía ahorita ya ya no lo avisas no 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 yo tampoco ya le aviso no bueno yo tampoco a la mía le aviso ya ya tampoco a la mía le aviso y aunque salga en las redes sociales no creo que mi mamá allá donde está no 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 creo que tenga ni Facebook ni Youtube porque con el calorón chingado yo creo que no jala no hombre le vale madre no no mi mamá yo no me estoy riendo yo no me estoy riendo yo de ese tema no juego pero que Dios la tenga a fuego lento a mi mamá no no o sea la carita asada que estamos preparando porque va a tener a fuego lento mi mamá nada más un chiste y a señor cuatro veces cachetada y a la de él como a que fuego la vas a tener como cabrito al pastor no me digas así con las manitas así no 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 güey no 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 es para que la gente no piense tanto no 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 hijo de la chinga no puede ser güey qué cosa qué cosa bueno público síganos en nuestras redes sociales allá no hay nada de esto por favor todavía no se cabe el programa mío con la mole todavía está ella la mole no seña la panza que también sería chingadera oye Marco también sería una cosa de la chingada de feo no 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 cómo fue que se te ocurrió hacer al gobernatore pues salió como una idea de una paro o sea por parodiar un video que se hizo por parodiar una referencia de un video que se hizo muy viral y porque alguien puso una foto de Juanita al lado del original y dijo se parecen y cuando pasó eso viral dije ah pues tengo una camisa igual que en el video y pues me la puse y ya hiciste el video y y que sentiste o sea que dijiste no hay que hacer más videos no 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 o sea no porque nada más era para hacer one era one shot nada más y luego como que la gente y conoces a Samuel sí sí claro sí y fue al show también estuvo en el show eh pero eso es reciente en esas épocas nada ni campaña ni nada 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 y luego la gente pedía más videos y pues de repente hacía otro y luego se olvidaba pasaban dos tres meses y hacía otro hasta que ya hice uno de una entrevista muy divertida y ese ya muchísima gente lo vio y esa jalada dio un pito es un voto es la mejor campaña política que ha habido en la historia pero por supuesto está cabrón y luego piensan que yo me la copié no yo la saqué primero yo la saqué en enero del dos mil que el año pasado veintiuno porque porque la saqué como chiste en las calles ojalá te hubieras parecido a mí y hubiera ganado ah es que cuando vas en esas madres es cierto me cargó el payaso es cierto oye si y luego que nada pues no digo que en segundo lugar de cuarto que estaba mi partido lo subió a segundo pero no gané es difícil pero le impulsaste de a madre sí un chingo sí claro 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 tú cabrón pero el de un pito es un voto yo lo saqué en enero tú y su esposa influyeron un chingo en él o sea bueno no en él en que el público los conociera y votara ojalá este todo sea para bien o no una secretaría de cultura ¿qué te parece? no no nada de eso no yo paso 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 no quiero nada ¿no te gustaría cultura? ahorita no no porque sabes que no es a tus huevos es cuando él te diga no 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 es que te voy a decir porque no 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 por él ni nada no lo que pasa es que yo soy o sea cuando yo jalo en algo me enfoco en eso ahorita quiero enfocarme en otras cosas y si me trato de poner a ni voy a pedir paro ni nada o sea no me gusta a mí me gusta hacer mi jale porque luego hay gente que me dice lánzate tú de algo yo yo siento que no lo haría no si no tienes la pasión está bien exacto pero sí puede por ejemplo amas el teatro yo eso lo sé sí pero pudieras apoyar un chingo a través de esa parte pues a lo mejor sí eso sí puede ser o sea no no nunca lo he pensado como no ya lo está convenciendo señor no 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 ya lo está convenciendo no porque me voy a meter no me interesa no me interesa no que no sé qué y lo o sea la mejor podría ser ya chingamos vamos a estar bien parados nosotros el otro año bien parados donde están ojalá que yo esté bien parado aunque sea pasado mañana aunque sea vivo sí aunque sea vivo sí ok yo supe una historia de Fernando Lozano ¿cuál culero? ¿qué historia supiste? ¿cuándo fue la votación? ¿el año pasado? ¿el qué día? 6 de junio 6 de junio el 7 llegó a la casa ¿a la casa? ¿el día? a la casa mía ¿a tu casa? abrió la puerta estaba la tía Modi dijo Fernando Lozano y le dijo ¿cómo molestió la raza? le dijo oiga ¿no tendrá los 200 pesos que le dimos? es que no ganamos ¿eh? ¿sí? salte de ahí salte de ahí porque la gente puede pensar mal y a mí me está dando mucho asco este chiste me funcionaba mucho 200 pesos que le dimos no fue malo ahí se reía la gente un chingo en el bar no no es que estuvo ah lo contaste en un bar en los bares me funcionaba mucho ese tenía que decírselo enfrente un día ¿qué sabías? tú estabas enterado de ese pinche chiste oiga no tendrá los 200 pesos que le dimos es que no ganamos ya me voy ya me voy Kevin ven ven no no sí 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 ponla no quítate el pelito quítate el pelito es que no se está viendo no se está viendo no se está viendo que se ponga de este lado tuve el pelito dale con la izquierda que no se vio otra toma es otra toma ya vengo dos chingadasos Kevin una más no se vio sí sí cuántas veces contaste ese chiste cuántas veces contaste ese chiste no 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 sí sí cuántos shows durante cuánto tiempo por pinches 200 pesos por eso pero cuántas veces contaste ese chiste no sí me lo aventaba me lo aventaba seguido funcionaba con madre señor oiga super aunque Fernando sí jalaba con madre llegó a la casa como me mereció la raza ¿de qué lado le quieres? de este lado pues ya la traigo calada hombre güey hay apología de la violencia aquí muy cabrón está duro está duro oye pero es que si es una falta de respeto eso que diga de los 200 pesos es chiste es comedia señor o sea hace hace el señor te haces burla de lo que el señor invirtió oh no verdad no 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 perdón 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 ni un peso ya se están pasando ni un peso ya se están pasando perdón Fernando este pendejo me hace decir cosas que no sé tú ibas de candidato a Keffer diputado local distrito 11 ok y la neta trabajé mucho pero es un distrito muy panista entonces no digo no se armó pero ojalá ¿tú ibas por qué partido? PRI-PRD PRI-PRD la coalición va fuerte por Nuevo León ok fue difícil ver porque la gente te veía siempre en las mañanas y de repente llegar y llegar a su casa ahora sí como no y ver la realidad del país porque está cabrón digo tenemos ahorita todos los que estamos aquí tenemos internet que es una ventaja hay gente que no tiene ni siquiera un teléfono para poder poner a los hijos a estudiar y está muy cañón esa parte ver las desigualdades de este país está muy cabrón y creo que tenemos que trabajar todos como primero como ciudadanos para poder mejorar toda la parte política porque hay gente que no tiene ni que comer déjate un teléfono no tiene que comer está cabrón el pedo o sea tú no has comido mucho y tú no has pagado la pensión hay niños estamos a 16 el papá no ha depositado la pensión y el niño no tiene la culpa que el papá se olvide de hizo que se haga pendejo porque el niño va a comer ahí voy al cabo no llora sangre al cabo no llora sangre así me decía mi mamá déjalo al cabo no llora sangre sí me decía no mames aquí se llevan bien pedo señor oye Fer como yo te conozco como persona no pues como que lo querías conocer o sea como ser humano señor pues por eso como artista como artista puede ser o sea no la parte fuera del show business o sea fuera del show también lo conozco y sé la clase de persona que es que es un señorón verdad y cuando uno va a ese tipo de situaciones no quieres o sea de que digas gane o no gane yo quiero ayudar y o sea el impacto muy fuerte y lo haces finalmente lo haces porque hay una parte de empatía con la gente que lo tienes que hacer pero está muy cabrón cuando el sistema no ha ayudado cualquiera de los partidos no quiere decir ni el mío o el otro que no le he echado la mano a mucha gente y eso está muy cabrón y ojalá que también por parte de lo que haces pudiera entrar a esa parte pues sí 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 porque es también a mí que me dices no no yo creo que sí no pero sí güey porque tú haces una crítica social dentro del personaje del gobernador haces una crítica social que la crítica política ha existido desde Carlillo sí no desde hace un chingo desde hace un chingo pero tú sí puedes hacer un chingo con crítica social y que el mismo vato que está gobernando vea ah cabrón pues aquí está la falla pues de hecho el show del gobernador es un ejercicio social o sea yo durante el show pregunto a la gente qué necesidades tienen para poder arreglarlo en el lugar en donde esté y empieza la raza a lanzar un chingo de necesidad pero cabrón el show no se acaba nunca tengo que hacer chiste de eso pero es un termómetro de cómo está totalmente y qué trae aquí la gente es un ejercicio bien chingón y ya fue el gobernador a ver tu show dices sí el vato es inteligente güey porque en lugar de cagarse va se ríe hace que la gente lo ve y dice ah mira qué buen pedo es este vato aguanta vara y aparte es un show de calidad maestro claro como todo lo que tú haces por favor en ningún momento está en tele de juicio nadie lo duda no 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 por favor entonces sí está chido estuvo chido es muy es muy llama mucho la atención me llama mucho la atención el efecto que un trabajo así tiene está muy loco y poder seguir haciendo un show de Juanita ¿te sigue? sí claro sí ¿y Mariana? también el vato está cabrón ahora estamos hablando con grandes ligas tú dime qué necesitas en tu casa en mi colonia estamos gestionando en mi colonia pues necesito que se me quiten las almorranas cabrón hay buenos médicos hay buenos médicos sangrao cabrón proctólogos traigo hasta anemia hijo de su no 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 proctología y urología lo que necesite yo he estado en el show de Marco Polo en el actual que está haciendo y la neta ningún show se parece o sea todas las noches hace un show diferente y el trabajo que está haciendo ¿has estado tú como público? como público no te reservas tu derecho de admisión no a ver ¿has pagado? no qué chingada no no mames le habla Marco oye Marco ahí voy la chingada no le habla Valero le habla Valero y me pongo en una cámara señor tampoco soy pendejo es parte de ayuda humanitaria yo estoy encargado es parte de un programa yo le pongo las luces también se te están pasando de lanza estoy más enfocado en mi pregunta sí muchas gracias Kevin el poder de improvisación que haces todas las noches es increíble la verdad es de admirarse muchas gracias gracias fíjate que como se pone serio pero es que eso es verdad los shows no son iguales pero como te estás preparando porque tienes pues que dos años un año haciendo este show y cuando alguien te dice no Ken García tienes que conocer García para poder que la madreada quepa no como te has preparado conoce el gobernador menos Esteban no 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 el programa que hiciste con Mejorado estuvo con madre porque estabas que buen programa que buen programa es que este no vale lo que hagas es que este no vale lo que hagas no 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 es palabra es esa palabra porque todo el tiempo era el gobernador que bueno entonces el senador y sabía todas las situaciones no y la que no le dábamos la vuelta bueno vamos a comprometer al señor Marco Polo que un día venga que un día venga de gobernador si se podría que venías de gobernador si Kevin no está presente si se podría hombre te lo aseguro no va a estar en ninguno puedes venir de Marco Polo de Juanita si está Nelly puedo venir señor si está quién si está Nelly puedo venir siempre por favor si está Nelly te vienes este digo aquí de invitado no 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 es cierto no si si es cierto no por mesura y respeto a los personajes por eso pero si es cierto tú confiado tú te vienes de gobernador y este y te traes a este catecado lo sacas del bote y lo vuelves a traer aquí al personaje que pusiste muy buen trabajo de Rubén Darío que chingonería muy buen trabajo aparte le digo el tipo el chalequito no es un actorazo a qué hora te enteraste de lo que sucedió con el gobernador ex gobernador como a la una de la tarde ¿y a qué hora grabaste? a las que eran cuatro y media cinco no aquí el tema fue de porque no llevábamos el cargador de la cámara y tenía él tenía cosas que hacer yo le dije ahorita ya el sábado ya no me sirve el video o sea ya pasó todo entonces fue una chinga si fue una chinga porque aparte se graba sin guión güey no tengo tiempo de déjame escribirles y imprimirles es así el chinga vean ese video que está diciendo Marco está cabroncísimo sí 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 o sea y pues hablé con Christopher y fue de que oye que los actores y que ya conseguía este y este y ahí viene el otro y donde grabamos ya está las cargaras no están cargadas no teníamos o sea era todo es ya es ya ahorita sin comer y sin nada órale vámonos lo para subirlo ya el pinche internet bugueado ya no 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 el internet la editada o sea tenía que editar el trabajo y el audio y pero es el jale no estaba Kevin ese día gracias a Dios no 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 tiene nada que ver conmigo y mi equipo nada que ver nada que ver ni humor ni nada yo no metí no metí nada él no metió ni el dedo metí yo ah chinga o sea porque ocupas el dedo señor para subir el pinche video pum y se sube ay se me cerró no pero todo esto es en equipo todo es en equipo ¿cómo te preparas en tan poco tiempo para tener esas madriadas conforme al municipio que te están preguntando conforme no 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 pues es es cultura general porque todo el mundo tiene las mismas necesidades en todo el país aunque no sea Nuevo León en Guadalajara nos fue muy bien en Mérida fue un showzazo o sea estuvo y son lugares muy lejos de Nuevo León si sabes dónde está Mérida qué tan lejos queda de Nuevo León de Guadalajara no me pregunte eso no me pregunte eso pregúnteme otra cosa pregúnteme otra cosa pregúnteme pero donde lo que sea lo que sea la tabla del 5 la tabla del 5 ¿sabes quién es tu papá? ay perro capciosos no no de opción múltiple no se nos está mamando si la entendiste bueno pues nos vamos a despedir el programa la noche de hoy ahora nos quedamos aquí te quedas tú vamos a despedir el programa la verdad Fernando muchísimas gracias por estar aquí eres una persona la cual admiro un chingo por toda tu trayectoria y admiré muchísimo a tus papás también muchas gracias muchas gracias por estar aquí y yo soy fan de tu trabajo gracias lástima de la gente que te acompañas pero sabes que te quiero y lo sabes gracias lo he demostrado tanto Kevin Master te admiro mi ahijado que soy fan de lo que hace y vean mi canal ya que estamos aquí si por favor claro hoy estuvo la mole ya se acabó creo y bueno está por acabar la mole estamos todos los miércoles 8.30 de la noche somos competencia pero la ventaja es que se queda grabado el sol sale para todos también se queda grabado claro sin problema y gracias antes de me gustaría saber tus fechas maestro mis fechas para saber a donde ir a verte por el gran trabajo que haces en el escenario hijo de su hijo en la gira que tenemos juntos señor no si de repente ven el show estas fechas que les voy a decir solo una tengo un amigo que va conmigo al escenario que saldo show en las demás estoy solo y la semana entrante diremos las fechas que estamos con Teo González haciendo una gira aquí y en Estados Unidos el viernes 18 estamos en el Teatro San Nicolás este próximo viernes el sábado del 19 San Nicolás me queda bien cerquita que bueno como 50 pesos de Uber ok yo te doy 200 si te vas a Santa Catarina el sábado 19 hijo de eso el sábado 19 en el Kingdom Show Center en Reynosa el jueves 24 en Ciudad Guzmán en Gala es un lugar precioso en Ciudad Guzmán viernes 25 abrimos nueva fecha en la mansión mansión tequila en Guadalajara porque el 26 ya está casi lleno jueves 31 vamos al auditorio Victoria mi compadre Aldo Chavo y yo con prófugos del asilo el viernes 1 de abril en León Guanajuato en el Bracerío por favor ahí los esperamos y ahí vamos a estar con todo echándole todas las ganas para que se rían excelente maestro muchas gracias ahora sí van a decir sus fechas están a través de mis redes sociales ahí las voy anunciando no se las sabe Marco Marco tú tienes vas a tener tú hora y media para que Marco nos diga chinga madral de fechas di las que no están sold out las que están sold out ya no porque pues ya ya pa' qué pues las estoy buscando pero mira este 18 19 y 20 de marzo esas ya no ya están sold out se la pelaron ok no 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 es cierto creo que queda en sagar cumbre vamos a hacer show en domingo en domingo si quedan dos no no va a estar bueno en domingo nunca habían abierto el bar en domingo no iban a vender barbacoa y venudo y va a haber vergacoa con venudo ay este güey esta chinga bueno y luego sigue el la próxima semana ahí sí hay lugares el 23 estamos en la miércoles 23 miércoles 23 casa de oscar burgos a nicolás ok el 24 estamos en el merequetengue última fecha en el merequetengue el 25 última fecha en huasanga el 26 en el unicornio azul el 27 en sagar san nicolás es domingo también otro domingo sí y las últimas son el 31 de marzo en burgos lindavista la primera vez que vamos ahí y ya y el primero de abril es el cierre por cierto se acerca el domingo de ramos señor que vamos a hacer ese día y ya son las últimas se me hace que vamos a ir a ver a la virgencita ah bueno mi respeto por qué no mi respeto mi respeto para la madre de todos porque lloras porque lloras es que me dio mucha risa cuando yo dije pero que como inmenudo y yo te ay ya cállate como chingado ya se dijo ya no vuelvo a decir para cacoy menudo estoy idiota esto que tiene sí sí déjelo maestro vamos para la chingada cabrón no si está idiota si está idiota se quedan en su programa definitivamente te quedaste sin programa tú muchas gracias muchas gracias gracias que nos estuvo viendo la gente que soportó estas groserías de este cabrón y el honor y el placer de tener a dos maestros en el teatro en el teatro y un actorazo dos actorazos político conductor el señor actor y ahora comediante de los más chingones que tiene más fechas que nadie en una sola ciudad tiene chingo de fechas pero luego ya no voy a tener ya hasta el primero de julio en pabellón M nomás eso faltaba cabrón que quisieras más no 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 pero es una buena oportunidad de ver el show está chido para que lo recomienden está padre fíjate que yo igual el domingo 20 si te caigo porque yo tengo los fines de semana y a mi el domingo no yo soy monaguillo en la mañana con gusto maestro si usted está invitado de honor me parece muy bien muchas gracias si bienvenido pero no vas a estar si el sábado 19 voy a Reynosa y el domingo pues aquí caigo bien bonito Reynosa bien bonito Reynosa está padre si bueno saludos a Oscar que el Alexandre es mi compadre bien bonito ay wey que fue eso si está bien bonito si está bien bonito si cabrón abusado no sé qué pedo está pasando aquí yo 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 sí dijo que está bonito yo también muchas gracias nos vemos pronto como que nos vamos sin ver la foto que me mandó Marisol cuál pinche foto que te mandó Marisol bien erizo usted la foto bien erizo no sé qué quiere decir bien erizo ahí basta pues bien parado bien parado ahí está no mames es Daniel Bisoño eso cabrón qué chingados es eso Rogelio Ramos ahí allí ahí está bien erizo respeto la tuya cabrón es por el bien del programa señor no 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 por el bien del programa es que ya no vengas tú bueno ya no va a venir la otra semana pero por favor va a estar mosqueado en la otra semana viene Nicho Hinojosa y está otro invitado por confirmar vamos que bien contraras viene con Nicho Hinojosa con conductor chilinflas sí el que sea wey el que sea wey no sé wey alguien alguien que esté pesando ahí mándamelo por favor wey Dani Guerra la chingada no wey chingada porque traen tanto con Dani Guerra le voy a poner aquí a la tripa yo ahí en el hocico para que no hables gracias a Cermo Producciones Valero Agencia también gracias Agencia Valero gracias muchísimas gracias muy buenas noches gracias Agencia Valero Agencia gracias Agencia Valero Agencia